¿Cuál fue la sensación de la situación? Que parece que estoy en ese lugar donde estaba en aquel momento Y bueno, estaba con mi mujer y le dije, nos volvemos Uno lo hace con ganas, con mucha ilusión de volver a mi casa acá, a Neubel Y tratar de, en ese momento uno quería que las cosas salgan lo mejor posible Y bueno, después nos encontramos con otra cosa mucho más linda Así que la verdad que ese recuerdo va a quedar siempre grabado Porque bueno, fue una decisión muy importante en mi carrera Y es lo que uno sueña, lo que uno sueña de chico O cuando uno se va dice, ya quiero volver Y bueno, se estaba cumpliendo, salí a jugar el primer partido acá Fue con Independiente también Previo hubo un partido amistoso, pero bueno, uno quiere siempre la competencia Y bueno, fue una noche impresionante También lo estoy hablando y me acuerdo, tengo toda esa imagen grabada en mi cabeza La verdad que fue algo lindo, con mucho nerviosismo La verdad que es raro, porque no soy de ponerme nervioso dentro de una cancha Pero ese día la verdad que estaba muy nervioso Y bueno, no era fácil de jugar la verdad ese partido